Corría una mañana brillante en septiembre del año 2008. El día exacto no se ha especificado bien, pero esta experiencia le pasó a un amigo mío muy cercano. Se encontraba en su cama y había sido testigo de algo realmente impresionante. Tras varios años de seguir, escuchar y analizar la música e historia de los Beatles, algo le fue dejado. Un ser que no era de esta dimensión y que describe con un traje espacial oscuro, pero con halo brillante, le dejó un compacto con un listado de 30 canciones del famoso cuarteto de Liverpool. En él se encontraba un mensaje que decía, en el año 3000, estas son las únicas reliquias de un grupo llamado The Beatles. Ellos aún son amados en este año, pero solo nos quedaron estas canciones. El porqué de que solo tengan 30 canciones de The Beatles en el año 3000 no se reveló. ¿Qué pudo haber sucedido? ¿Una catástrofe? ¿Una guerra nuclear? ¿Sabotaje en el mundo de la música? No sé. ¿Y por qué este ser lo dejó en el año 2008? ¿Qué buscaba? Tal vez advertir de algo, para que ello no suceda. Ahora, a continuación, te presentaré las 30 canciones que le dejó a mi amigo este extraño, viajero dimensional, tal cual en el orden en que aparecen. Tú opinarás o te lamentarás si tu tema preferido perdurará en el año 3000. ¡Adiós! T島 de la marco, el porqué de menor que parecen. Tú opinarás si tu tema preferido perdurará en el tiempo que te segurirá a mi amigo este álbum. Y tú opinarás si tu tema preferido perdurará en la riqueza. Tú opinarás si tu tema preferido a mi amigo este álbum. Estaría si tú conozco tu te consideres para que tú te empiezas. Y tú opinarás si tu te quedas no te preocupes. Por el tema de tu tema absoluto. Ah, estás esperando tu tema preferido. Y tú opinarás si tú buscabas si tu tema preferido perdurává, y tú no tienes que Jared y yo no un parás, ¿Qué dices luego de esta lista de canciones? Te darás cuenta que no siguen una línea cronológica correcta de acuerdo a la publicación de las canciones. ¿Crees en esto? ¿O una simple historieta de mi amigo? Y si fuera verdad, ¿por qué crees que solo estas canciones perduraron hasta el año 3000? Y las otras simplemente fueron eliminadas de la historia. ¿Por qué? Increíble, ¿no? Eres libre de dejar tu opinión. No olvides dar like al video y suscribirte al canal si te ha gustado. Que tengas un gran día.